Soy Gonzalo Petrini, consultor del departamento de Business Applications en Neteris. Hoy quiero hablaros de cómo simplificar nuestros procesos en JD Edwards gracias a una de las funcionalidades del Process Builder de Oracle Integration Cloud, los formularios 3.0 o formularios web. ¿Sabías que con los formularios web de OIC podemos crear de una forma muy sencilla formularios a nuestra medida 100% integrados con JD Edwards? El Process Builder de OIC nos permite automatizar nuestros procesos de negocio en la nube. Podemos orquestar el proceso, desarrollar formularios, administrar aprobaciones, mantener una trazabilidad y realizar análisis estadísticos. Todo ello estando 100% integrada con aplicaciones externas y con un modelado muy intuitivo sin necesidad de código. En definitiva, nos permite mejorar la experiencia del usuario. Hoy me quiero centrar en los formularios. Como ya he mencionado, con OIC podemos desarrollar de una manera muy sencilla formularios personalizados 100% integrados con nuestras aplicaciones. Podemos crear un formulario que contenga solamente aquellos campos que deseamos que el usuario utilice y al integrarlo con JD Edwards el flujo de información es instantáneo. Además, estos formularios son muy intuitivos y son multiplataforma, por lo que el usuario podrá usarlos desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea un ordenador, una tablet o un smartphone, adaptándose el formulario tanto a la resolución como al diseño de la pantalla de su dispositivo, para que siempre la experiencia del usuario sea óptima. Por poner un ejemplo, si tenemos un cliente recurrente, ¿por qué en lugar de recibir los pedidos por correo de su parte y tener que ser nosotros los que introduzcamos la orden de ventas en GDI? ¿Por qué no creamos un formulario web para que ellos introduzcan el pedido y que la orden de ventas se genere automáticamente en nuestro sistema? Para este ejemplo, hemos desarrollado la siguiente demo. Al yo conectarme como usuario al portal de compras del proveedor, como podéis ver, hay una serie de campos que ya me aparecen completados. El formulario al estar integrado con GDI me trae esta información desde el propio sistema. Mi compañía me sale prefijada, por lo que yo solo tengo que elegir en este despegable en dónde quiero recibir esta orden, en qué almacén. ¿Vale? Entonces, como podéis ver, según me voy cambiando de almacén, la dirección de envío también va variando. Añado la fecha, día de hoy, la moneda y por último elijo los artículos que quiero comprar. Entonces, en esta pestañita me aparecen todos los artículos que estoy autorizado para comprar de este proveedor. Para este ejemplo vamos a empezar con este. Como veis, en cuanto selecciono el artículo en el formulario ya hay una serie de campos que se me rellenan automáticamente. El formulario me lo extrae de GDI. Entonces, vamos a poner una cantidad de 3 y si os fijáis, el precio total ya se me ha actualizado. Para seguir con el ejemplo vamos a elegir uno más. Este mismo. Y vamos a pedir 9. Si os fijáis, no solo se me actualiza aquí el precio total de la línea, sino que en el importe se me va actualizando el precio total del pedido. Ahora, simplemente seleccionamos submit y vamos ahora a meternos en GDI para buscar la orden que acabamos de meter. Entonces, ahora yo sería el proveedor. Me vengo... Vamos a buscarlo por la fecha. Y aquí estaría nuestra orden. Si me voy a ver los detalles... Perfecto. Aquí tenemos la orden tal y como la hemos metido desde el formulario web. Con esto sería todo. Si queréis que os hagamos una demo personalizada o tenéis cualquier otra duda, no dudéis en conectaros a netflix.com y contactar con nosotros. Muchas gracias.